Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno amigos, esta vez les traemos un video bastante especial debido a que se nos ha revelado la aparición de dos personajes que ya los llevamos esperando desde hace mucho, que son Inuyasha y Aome en uno de estos nuevos capítulos de Hanyo no Yashahime. Pero bueno, antes de comenzar vamos a leer primero la sinopsis del capítulo que se nos reveló en donde van a aparecer, la cual es esta. Así es chicos, por fin el misterio que se había guardado por tanto tiempo, bueno tal vez se aclare algo de información, ya lo platicaremos más a fondo, pero primero vamos a traer la noticia directamente, la fuente de donde extrajimos esta información es de la página de Facebook, Jacken la ama bonita, por si quieren ir a visitarla que tiene muy buen contenido. Y bueno, primero se nos reveló la sinopsis del capítulo 8, 9 y 10, pero el que nos interesa y que vamos a analizar en este video es el del capítulo número 8. Y bueno, aquí va, el capítulo 8 se llama Trampa para Evocar un Sueño, que se va a estrenar el próximo 21 de noviembre, así es, es un capítulo que tenemos que esperar. Y bueno, la sinopsis dice, Towa, Setsuna y Moroja persiguen al búho Yoka, Yotsume, que huye al complejo de Hirai. Yotsume se refugia en la fortaleza de Kiyaki, uno de los cuatro peligros, ya que sabemos que el búho estaba trabajando directamente para los cuatro peligros. Exactamente. Entonces ella confía a una misteriosa perra arcoiris a Yotsume y le ordena buscar las debilidades de Yashahime, o de las princesas, más que nada. Towa, Moroja y Takeshiyo se duermen por el hechizo de Yotsume, que evoca un sueño. Sin embargo, no tiene ningún efecto, sin embargo, no tiene ningún efecto en Setsuna, porque nunca duerme, obviamente ya sabíamos esto. Entonces Setsuna ve a través de la intención de Yotsume y despierta de sus sueños con, eh, Cyclone Boards, bueno, el ataque de Setsuna. Moroja observa el sueño pasado de Takeshiyo y viceversa. Takeshiyo observa el sueño pasado de Moroja. Towa observa, Towa observa el sueño que ha consumido una mariposa de ensueño. Y bueno, ¿qué es lo que rescató en primera instancia de la sinopsis? Obviamente se van a enfrentar al búho. Exacto, que parece ser un personaje recurrente ahora. Exactamente. Por lo que aparenta. Y bueno, va a tratar de atacar a todas nuestras protas. Protas. Exactamente, pero lo que más va a importar es que Takeshiyo y Moroja van a quedar encerradas en un sueño. Exactamente. Uno va a ver el sueño del otro, entonces cuando veamos el sueño o recuerdo de Moroja es ahí donde viene lo importante, porque se reveló información adicional. Exactamente. ¿Verdad, Alice? Exactamente. Y es que se nos dijo el reparto del capítulo 8, el cual va a ser Towa, Setsuna, Moroja, Takeshiyo, Yotsume, Yuki, Hubei, Riku, y ahora lo importante, Inuyasha, Aome y el árbol de las edades. A ver, iba todo bien, se nos reveló primero la sinopsis del capítulo y pues parecía un capítulo normal, tal vez iban a revelarnos un poco debido a que aparecía Yotsume, el búho, pero el problema aquí está que se nos reveló lo de Inuyasha y Aome. Y como sabemos hasta el momento, en los episodios que se han revelado, ellos no han hecho aparición excepto en el epílogo que fue el primer capítulo y pues ya no vimos más. Por ejemplo, se nos reveló en dónde está Seshomaru, que no sabemos muy bien, así se cierta qué pasó, pero estaba con Rin en el árbol de las edades, no sabemos muy bien cómo, pero teníamos una noción. Y hasta ahora de Inuyasha y Aome no sabíamos nada, por lo cual que se haya revelado que van a aparecer otra vez es interesante. Espero que no nos salgan con algo tipo Miroku, ¿no? Así que apareció un segundo. Pero por lo menos tenemos confirmados a los seiyus, por lo que algo van a decir, ¿no? Así de mi amada Moroja o algo así, vamos a ver. Entonces, se vienen recuerdos de Moroja, por lo que hemos visto de Moroja, al parecer ella como que ya conoce a sus padres, o al menos se sabía que Aome y Inuyasha son sus padres, ¿no? Sí, estaba consciente de ello. Exactamente, no sé qué relación tenga con ellos, porque incluso cuando la polga Mioga trata de hablarle a Moroja al respecto, ella lo que hace es decir, no, no me hables más de esto. No quiero saber nada. También cuando le habla de colmillo de acero, dice, a ver, pero eso que me importa a mí, no, no sé qué clase de recuerdos nos vayan a mostrar. Y eso también es muy interesante, porque Togua y Setsuna no recuerdan para nada a Seshomaru y Rin, que son sus padres. Por ejemplo, fue Moroja la que le, digo, sí fue Moroja la que les dijo a ellas que Seshomaru era su padre realmente, pero ellas no sabían nada. Y parece ser que Moroja sí lo sabe, o sí los llegó a conocer, porque respecto al sueño que va a tener, creo que de alguna forma tendría que conocerlos. Porque ya había comentado también antes, sí los podría haber conocido, pero solamente de palabra, o sea, de que había escuchado historias sobre ellos, ya sabemos que incluso está la historia del Nenokubi, que es una leyenda, pero realmente pensé que no los había conocido en persona, y que no había tenido recuerdos junto a ellos. Y es muy posible que por medio de este sueño se revele que realmente sí los conoció, o estuvo en su niñez, parte de su niñez junto con ellos. De hecho, yo creo que lo que podría ser factible es que como vimos que Togua y Setsuna se separaron a esa edad de cuatro años aproximadamente, también puede ser que haya sucedido lo mismo con Moroja, es decir, Inuyasha y Aume la tuvieron hasta los cuatro años, y después ocurrió este evento, que debe ser grave, en el cual tuvieron que abandonar a su hijo o a su hija, pues por su bien, más que nada. Y bueno, las cosas se ponen intensas para el capítulo número ocho, se viene un capítulo interesante próximamente, aunque ya sabemos que se va a conectar con lo que vimos en el primer episodio, que liberan a Togua y demás, y después se va a conectar directo con el episodio ocho, que es las chicas persiguiendo al búho, a este yokai, que es bastante misterioso, y además la aparición del árbol de las edades, ¿no? ¿Qué tiene que ver el árbol de las edades? Sí, eso también es muy extraño, porque iba, como les dije, se nos revela la sinopsis y iba a parecer un capítulo bastante normal, pero aparte de que aparecen Aume y Inuyasha, o que van a tener una leve aparición, el árbol de las edades también va a aparecer en este caso, o será que de alguna forma ellos vamos a tener otro tipo de recuerdo, bueno, no recuerdo, sino escenario como el de Rin y Seshomaru, que estaban atrapados dentro. Eso podría ser una posibilidad. Algo que yo también quiero resaltar es que, como recordaremos, en el árbol de las edades vimos a la mariposa de los sueños, y el ataque que van a recibir las protas actualmente va también, está relacionado con los sueños, entonces puede ser que el búho y el árbol de las edades y la mariposa de los sueños estén conectados o algo por el estilo, pero bueno, pues esta es la información que tenemos, ¿no? Sí, exactamente. Bastante interesante, la verdad. Me gustaría que todos en los comentarios nos dejen sus teorías. Sí, qué es lo que va a pasar, porque, o sea, este capítulo, la verdad es que lo voy a disfrutar mucho. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Claro. También, díganos si les gusta este tipo de formato de video, así en cámara, platicando un poquito. Más tranquilamente. Diciendo nuestras opiniones. Como esta, la verdad, fue una noticia impactante, ¿no? Aome e Inuyasha reaparecen. Entonces, dijimos, tenemos que hacer un video, aunque sea en este estilo. Y vamos a ver. Un poquito rápido, sí. A ver si les gusta. Estaremos leyendo sus comentarios y sus teorías, ¿no? Porque para los que vieron el directo pasado, sacamos una teoría de Miroku muy interesante, ¿no? Exacto, que de hecho me interesaría comentarla un poco más y explorarla. No sé si a ustedes les agrada esa idea, pero sí. Pero bueno, también dejen en los comentarios si quieren saber qué es lo que ocurrió con Miroku. Sí, 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 la verdad. Pero bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Exacto. Muchas gracias a todos por ver este video. Denle like si les gustó. Suscríbanse también para recibir más noticias y ver las reviews. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.